Araceli Arámbula le puso un mote a Luis Miguel, lo hizo frente a cientos de mujeres y debido al video estallan las redes. Araceli Arámbula y Michelle Vieta están conmigo esta noche. Queridas, de un cucaracho, de un mal amor, se puede uno salir ingobernable, ¿sí o no? Claro, o sea, mamacitas, si yo salí del rey cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho, Estado civil ingobernable. Bueno, ya escucharon a Araceli llamando el rey cucaracho al sol de México en una conferencia del influencer y motivador Jorge Lozano. La conferencia se llama Estado civil ingobernable, en la que usando el humor se busca empoderar a las mujeres en sus relaciones sentimentales. Hay que aclarar que el término cucaracho es utilizado por Jorge para referirse a las personas tóxicas que se atraviesan en nuestras vidas. Y como vieron, las presentes explotaron en risas. Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde Araceli llevará su cruzada contra Luis Miguel? Jessy, arranco por acá, porque tuviste un muy buen punto en Sin Rollo de Despierta América acerca de lo que él hace con la serie. Exactamente, bueno, es que yo, Mari, me dijo que él nunca habla de ella. En ese momento yo le respondí diciéndole que, bueno, él nunca abre la boca y dice, Araceli fue así y asado, pero él sacó una serie de su vida donde menciona, a lo mejor no Araceli, pero todas las mujeres de su vida, todos esos personajes que lo impactaron, amigos y todo esto, y esa es su manera de expresarse, entonces, ¿lo hizo igual o peor? ¿Has visto la serie? Sí, la hemos visto. ¿Y en qué momento habla de ninguna mujer? Te acabo de decir, bueno, pero habla de las mujeres de su vida, de su mamá, de su hija, de su papá. Él tiene el control, él tiene el control, obviamente comparte su vida. Y hay quienes se han molestado de cómo se representan o se ven reflejadas en la serie. No, 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 se han molestado porque no les pagó a ninguna. Ellas se han molestado porque realmente él habló de la vida de muchas de ellas y usó sus nombres, porque no lo usó realmente, lo hizo de una forma que lo podía hacer legal sin pagarles a ellas. Y eso fue la controversia, que Araceli y Michelle, yo creo que lo contó en su momento, aunque me quiero meter mucho por si no lo contó, que los productores y todos se juntaron con ellas para que dieran permiso, pero obviamente es como, vamos a dar permiso, pero hay una... Hay billete, claro. Y no quería, y esa fue la controversia. Pero lo que digo es, si él habla y si él saca una historia de su vida que afecta a todo el mundo, entonces, porque una persona no puede hacer un comentario como este, como el de Cucaracha, que era algo light en un evento que se presta para eso, porque era de divertirse, de mujeres, de sí, Cucaracha, cuando nosotros tuvimos a Jorge Lozano acá, él utilizó la palabra Cucaracha varias veces para referirse, es algo ya que es como si fuera un sello de su... Marca. De su marca y también de los espectáculos y presentaciones que él hace. Yo siento que al final del día, Araceli está hablando de su experiencia, y está en todo su derecho para hablar de su experiencia. De la misma manera que lo han hecho en algún momento dado las otras, pues... Bueno, a ver... Exces, en este caso, de Luis Miguel. Ella, yo siento que ella decide hablar en ese momento, no fue porque alguien le preguntó directamente, sino porque el momento lo ameritaba. Se prestaba para... Claro, se prestaba para eso. Yo también, Cucaracho. Porque nunca... Lo que pasa es que nunca hemos visto a una Araceli de esta manera, tan desatada. Sí la hemos visto recientemente haciendo alegaciones y acusaciones en contra de Luis Miguel y la manutención o falta de... para sus hijos. Claro que sí. Yo me imagino que ella ya está en un punto en que se siente mucho más fuerte porque ese proceso legal ya está mucho más fuerte también con sus abogados. Y eso le da como de cierto... Bueno, ya voy a hablar. Lo que no me parece a mí... A ver, en lo de la serie, la serie no alcanzó nunca a llegar a esa parte de la vida de él porque ella trató de demandar. Gracias. Exacto. Nunca, en ningún momento. Gracias. Entonces, que ahora lo diga así, en una forma como Cucaracho, no vamos a entrar en comparaciones de hoy en día lo que se ha manejado de otras mujeres con sus ex o algo. A ella no me parece que así esté empoderando a mujeres que diga el Cucaracho porque Tom Moss en ningún momento abre la boca ni siquiera es para eso. Hijos de Shakira, ¿van a seguir los pasos musicales de su mamá? También los hemos visto que son súper buenos con la pelota y podrían seguir los de sus padres, los de su padre. ¿Qué pasó? ¿Esa cara? Obviamente tú ves el video, ves a ese niño cantar y ya. O sea, la lágrima y el mundo porque es una cosa impresionante porque es la ternura de un niño. Eso no hay discusión. O sea, yo lo vi y dije, no. Encima que mi sobrino Jorjito es así como Rubito, no, dije, mi chiquillo, ay, cantando. Lo amo para poner en clase. Claro, pero obviamente la pregunta... Tengo que decir que en los comentarios más o menos todo el mundo está con ella. Claro. O sea, ella... Es que es difícil no estarlo. Todas las canciones que ha sacado, ha sabido enganchar a alguien y sentirse la gente identificada. Claro. Déjame... Ay, perdón. Ya no te hago coros. Pero, ok, pero siento que hay muchas controversias, o sea, siento que hay muchas cuestiones. Por ejemplo, ahora ya siempre Piqué va a usar a sus hijos para cosas que haga y Shakira va a usar cosas a sus hijos para cosas que hagan. Luego, cuando la prensa los vaya a seguir al colegio o algo, porque esos niños se van a convertir en caras populares en la televisión y en todos los lados. Cuando la gente los reconozca, cuando los niños en su colegio sepan, los reconozcan, porque han visto su video musical, ella va a tener un problema, va a ser un problema. Van a tener que esos niños tener seguridad en un mundo que está un poquito enloquecido porque son caras muy públicas de dos personas extremadamente famosas. Es que hay muchas preguntas que salen. Es que no solo es poner a un niño a cantar y que siga sus sueños. Es que son cosas que para mí se contradicen un poco con los mensajes de ellos dos. Ok, Julia, retomando lo que está diciendo Jomari. Que te ha parecido súper interesante. Que me ha parecido súper interesante, Julia. Entonces, ¿se vale sacar a los niños en esta canción y en cualquier proyecto que ella quiere y después hacer un llamado a la prensa de no acosar a sus niños en la escuela? ¿Se vale? Sí, la verdad que sí, yo no veo problema. No, ella es una causa perdida contra esa guía. Es que es así, o sea, los sueños de los niños, además, porque sé que estos niños toman sus clases de piano, de instrumentos y vocales, los tomaban desde Barcelona, pero con profesores acá, los tomaban vía Zoom y siguen en esa estabilidad de promoviéndole lo que a ellos les gusta. Que ellos le hayan pedido justamente a Shakira que querían pasar, pertenecer a este... Julio, es lo que te voy a decir. Y estar en esta canción, sí, no tiene nada que ver que los persigan y que los acechen, no viene el caso, porque ellos, de todos modos, estén compartiendo un bonding con su madre de algo que a ellos les gusta. Ok. Yomari, adelante. No, después que Yomari hable, yo voy a depurarte la canción. Dale, Yomari, dale, Yomari. Rápido. Porque creo que, obviamente, qué bonito que los niños siguen sus sueños y todo. Yo no soy padre, pero si mis sobrinos me dicen, no, tío, yo quiero ser cantante, y yo digo, me parece muy bien, ahora eres niño, dedícate a ser niño, y cuando seas adulto te pongo a ser famoso. Pero como niños, los niños no deciden dónde salen o no, los padres son el rol de protegerlos. Entonces, entra una pregunta que también es muy interesante. ¿Deberían los niños empezar a trabajar a ciertas edades? Exponerse a un mundo que nos hemos... Es que todos los días hablamos de cómo son las redes sociales, de cómo es todo, que los niños no están preparados. Y luego vemos cómo los exponen a ciertos niños y nos parece bien, pero a otros no nos parece mal. Entonces, llegan artistas de otros géneros que suben a sus niños y la gente los critica. Ay, ¿por qué usáis a vuestros niños? No sé qué. Siento que no es la conversación igual dependiendo del artista. Sí, pero en este caso ya estoy... Eso me quedó lindo. Yo siento que con la canción ella cierra ese... Y Jessy está conmigo. Ese capítulo. Y esa etapa del duelo, teniendo en cuenta que una separación luego de 12 años, también para ella pudo haber sido un duelo. Ana, señores, se ha convertido en el primer estado en prohibir TikTok en todo su territorio. Y esto está que arde. Creo que me iba a ir a vivir a Montana. Y sí, porque eres bien activo en esa red, Yomari. Pero es que el gobernador Greg Guianforte firmó una polémica propuesta y la convirtió en ley, señores. La misma sanciona descargar la popular red social que es de origen chino. Vale aclarar que ya la Casa Blanca prohibió la descarga en los teléfonos federales y que legisladores federales de Europa y Canadá han intensificado también sus esfuerzos por restringir el acceso a TikTok. La decisión de Montana, bueno, entonces abre muchas interrogantes, muchachos. ¿Ustedes creen que otros estados van a seguir este ejemplo de Montana y van a prohibir TikTok? Pero es que es muy interesante la cosa. Porque la teoría que hay por detrás es que con el... Obviamente muchos apps le das acceso a todo tu teléfono. Toda tu información, claro. A todo tu teléfono que tiene toda tu información. Entonces tú imagínate que un país de fuera tiene información de todos los estadounidenses. Entonces sabe todo. O sea, las conversaciones de política, de todo. Entonces es como, si lo piensas bien, esto no tiene nada que ver en si alguien tiene una cuenta de TikTok y hace dinero o no hace dinero. Es una cosa de seguridad de Estado. Pero hay que... Sí, 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 totalmente. Y esto también viene porque hay que recordar que el 23 de marzo de este año justamente el CEO de la empresa TikTok, él viajó de China y estuvo ante el Congreso de los Estados Unidos por las preocupaciones ante la seguridad. Exactamente por lo que dice John Mario, por el espionaje que pudiera... Lo que pudiera en realidad pasar. Y yo lo que siento es que crea de alguna forma un precedente. Es una... No te rías. Es que se te fue la idea. Pero no importa, eso es normal. Eso pasa a todos. Gente... A todos nos pasan. Cuatro de la mañana como... No pasa nada. Mira, una de las cosas que yo lo que pienso es la cantidad de personas que quisieran utilizar TikTok y ahora no van a poder. ¿Qué va a pasar? Pueden las personas entender... Yo no me miré la vista del Congreso. Lo quieren sancionar por eso, por explotaje, señores, por robo de datos, por información. Por robo de identidad. Porque es un peligro nacional. Ustedes también tienen que... Yo te voy a mandar a leer las relaciones que pueda tener Estados Unidos con China y después me... Fíjate que la empresa matriz de TikTok... Déjenme decir eso, exactamente. TikTok reaccionó ya, señores, y dijo lo siguiente. El gobernador Jan Forte ha firmado un proyecto de ley que infringe... Escuchen, miren, los derechos de la primera enmienda del pueblo de Montana al prohibir ilegalmente TikTok. Una plataforma que empodera a cientos de miles de personas en todo el Estado. Queremos asegurar a los montaneses que pueden seguir usando TikTok para expresarse, ganarse la vida y encontrar comunidad mientras seguimos trabajando para defender los derechos de nuestros usuarios dentro y fuera de Montana. Y aquí va, la prohibición de TikTok viola la primera enmienda de la Constitución.